La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Telefono de contacto en Estados Unidos y México. En esta ocasión con un buen amigo que se llama Salo Venegas que viene de allá de Brownsville, Texas, allá en el México, Valle de Texas. Compa de Salo Venegas, ¿cómo estás el día de hoy, compa? ¿Qué tal? Aquí estamos muy bien. Gracias a Dios. Muchas gracias, David, por brindarnos este espacio aquí en tu programa La Bravata. No te quería invitar, pero... No, es que no te ubicaba hasta que empezamos a grabar el video con un buen amigo, con Cristian Mervecido. Cristian Mervecido, sí. Ahí te conocimos a fondo y creo que si eres digno de una entrevista y tal vez, Dios no sabe, ¿verdad? Pero puedes dar el madazo mañana y capaz ni me hables ya, güey. No, 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 claro que no. Pues aquí andamos, va, para ser amigos. Excelente. Bueno, primero que nada, Salo, ¿cuál es tu nombre completo? Así como viene en el ID. ¿En el ID? No, eso no se... Sí, mentiras. Eso no se los puede dar. Es un poco más privado, pero Gonzalo Venegas ahí, estamos conformes. ¿Y apellidos acá? Venegas. ¿Venegas qué? No, pues no más Venegas. Bueno, lo omitimos por discreción. Mi compa no quiere platicar sus nombres completos ni sus nombres originales. Por ejemplo, te puedo ver el caso de Ramón Ayala. Él no se pide... Ayala se pide a Covarrubias. Sí, tengo entendido eso. ¿Verdad? Igual hay mucha gente que se hace llamar y no saben que se llaman así, la gente. Pero después les digo, más adelante. Bueno, el día que madures me lo platicas. No te creas. Oye, Salo, entonces, ¿tú eres nacido en dónde, compa? Yo soy nacido en Brownsville, Texas. ¿Eres tejano? Soy tejano. ¿Texano o de nacimiento? De nacimiento. Sí, sí, sí. Pero soy creado ahí en Matamoros, Tamaulipas, en un rancho. En un rancho... Ok, Matamoros, Tamaulipas. ¿Qué tal es la vida de rancho ya en Matamoros? Bien. Hace hambre también a veces. Sí, ¿cómo no? Como todos los ranchos, ¿verdad? Te batallas mucho. Pero aprendimos muy bien. Bastantes cosas, la educación. Todo eso se me ha dado. ¿Qué me puedes platicar de tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Don Casimiro. Era profesor de ciencias sociales. Ya está retirado. Casimiro. ¿Él es de Matamoros? Sí, de Matamoros. ¿Ahí es nacido? Sí, he nacido ahí, del mismo rancho donde me llevaron. ¿Y se fue a Mejor Vida acá, a Estados Unidos? Sí, pues... ¿Tú naciste en acá? Yo nací en Estados Unidos, pero mis estudios también los di ahí en la ciudad de Brownsville. En Brownsville, ok. ¿Eres bilingüe? ¿Bilingüe? Bilingüe, sí, sí soy. Sé inglés y español. Español, ok. Eso es bueno porque en este medio artístico hay que saber muchos idiomas. Sobre todo por las entrevistas. Te abren puertas, va, porque te puedes conectar más fácilmente con otro público que ni tenías pensado llegar, va. Ok, entonces tu jefe era maestro, profesor de escuela. Profesor de escuela, sí. Ok, ¿y acá también trabaja en Brownsville de maestro? No, no, porque el estudio que están acá del... ¿cómo se llama? Ah, ok, ¿la Universidad Mexicana? No, no la cuentan allá. No vale. No vale. Eso, ¿otra vez estudiar? Sí, ya de cuenta que tenías que agarrar otro diploma en eso, pero... No, mi papá trabajó de maestro muchos años ahí en Matamoros. ¿De eso vivieron tu familia? De eso vivimos y también de la agricultura. Ok, ¿qué es lo que... lo que... este, sembraban? Pues, todavía, pues, sembramos ahí sorgo, maíz a veces, sandía. Se da mucho ahí también en lo que es el bombó. Un tipo de planta que lo usan para las comidas, así. ¿Sí es negocio sembrar allá en Matamoros? Sí, el estado de Tamaulipo es muy fértil para la agricultura. Tiene muy buena tierra. Qué chulada. Bueno, y tu madre, pues, me imagino, ama de casa. Sí, ama de casa, pues, nos crió a todos, a mí, a mis dos hermanas, a mi hermano que en paz descanse, y a mí también. Tuviste tres hermanos y tú son cuatro. Sí, dos hermanas y... fuimos dos y dos, va, en la casa. Nomás que a mí me tocó ser el más joven. Ok. Tu hermano en paz descanse, ¿cómo se llamaba? Ah, se llama José, se llama José. ¿Se murió de causas naturales o...? Sí, causas naturales, va. Ok. No, no, no fumen, gente, no fumen mucho. No fumen mucho. Este, ¿estaba joven? Sí, todavía tenía sus 38 años. Ah, ok, o sea, tú eres más chiquillo. Sí, eres más chiquillo, pues, sí. Ok, o sea, lo que tienes, compa, te ves muy joven. Tengo 25 años, apenas lo cumplí ahorita en abril. Ok, los primeros. No, pues, estás muy chavo. ¿Cuánto tiempo tienes en la música, Salo? La música es como unos... fácil, unos ocho años. Ocho años en la música, o sea, comenzaste a tus... 18 años, aproximadamente. Empecé como a los 17. 17 años, ok. Ok. ¿Y tuviste estudios hasta qué grado, Salo? Nomás me recibí de la preparatoria. ¿Preparatoria? Sí, de la high school allá en otro lado. Ok. Eh, tu gusto por la música norteña, los corridos, ¿de dónde viene esa onda? ¿Quién te la inculcó? Pues, soy muy joven, man. ¿Eh? Pues, miraba ahí, pues, mi hermano que tenía los cassettes de Toquintanilla, cuando en ese entonces eran cassettes. Ajá. Y, pues, en la tele salían mucho los programas estos de... con botas y sombreros, salían los programas del de Johnny Canales, y también este el de Chuy Soltero. Ajá. Y, pues, se me... pues, de tanto ver eso, pues, se me inculcó, vea, que me empezó a gustar ahí la... la música, luego, pues, la guitarra, así. Me compraban guitarrías de juguete, de... tamborcillos, y tenía una acordeoncita, esas de siete botones que venden ahí en los chinos. Ajá. Y con esas, sentía que sacaban a las invasores ahí, bien chingón. Ahí se empieza. Sí. Ahí se empieza, compa. Oye, Salo, entonces, bueno, bueno, eh, platicas que te... que por la televisión, por los programas. Tu padre, eh, tiene algo de musicalidad, tu señor padre. No, mi señor padre, no. Yo, yo soy el de la familia que salió músico. Tú fuiste a la vieja negra. O sea, digamos, en el término bien de que tú fuiste el único músico. Salí, sí, pues, salí algo diferente, vea, porque todos se agradaron de... de algo, o sea, de una... ¿Cuál? De contaduría, de este que lo otro, vea. Yo fui el único que, pues, me gustó la música y, pues, decidí darle el camino entero en él. Ok. Eh, bueno, primero que nada, ¿cómo comienzas a tocar el acordeón? O primero que aprendiste acordeón, guitarra, bajo sexto, ¿qué onda? Aprendí guitarra en la escuela. En la escuela ahí tenían un programa de... que se llama Estudiantina, vea, en la escuela en la que yo estaba. Y hay cuenta que, pues, de tanto echarle ganas, pues, fui tocando la guitarra. Pero yo siempre tuve en mente que quería tocar el acordeón. Y, pues, con el tiempo se dio, vea, pues, de repente, pues, compré el acordeón, mis padres me compraron la primera acordeón. Y luego, pues, yo después ya compré las mías, vea, las gavanellis y... y, pues, ahí me fui tocando cada día después de escuela. En vez de hacer la tarea me ponían a tocar el acordeón. Y luego, pues, mi mamá después de horas que estoy tocando y tocando, me voy a parar de tocar y... Sí, pues, es que es típico que uno como músico practique mucho y a la vez a tu familia lo afectes, ¿verdad? Porque te hace quitar el día tocando el acordeón. Y, ¿para cuándo la tarea? Que no sé qué. Sí. Ah, pues, era cuando estaba... estaban mis 16 años, 7 años. Oye, compré, ¿pero si eras inteligente o eras aburrido en la escuela? No, si era aplicado. Si era aplicado en la escuela. ¿Eres de 7, 8, 9 o 60 o qué? ¿Cómo? Ah, bueno, es que es diferente, ¿no? Es puro abecedario, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, un examen se acabas en el 50, 60 o la B, la C, la B. Oh, sí, del... No, pues, allá es del 1 al 100. ¿1 al 100? Es del 1 al 100. ¿De qué era? ¿De 60, 70, 80? Yo era como de los 80. O sea, era pasable. Sí, de cuenta que, pues, me gradué con créditos extras ahí de la preparatoria. Ándale. Perfecto. Bueno, entonces, este, el acordeón. ¿Cuál fue tu primera melodía que te aprendiste en el acordeón? Mi primera melodía que me aprendí en el acordeón, me acuerdo que es una de Carlos y José, se llama Flor de Capomo. Flor de Capomo. Flor de Capomo. Muy buen tema, ¿no crees? Sí. Esa música nos llegó a los de nuestra generación por medio de, pues, a la cantina, ¿te acuerdas? Sí. Ese concierto que ahí tocaron. Colombi. Es inmortal ese. Ese disco. Ese disco. Ese volumen 1 y 2. El 1 y 2. Yo tengo los dos ahí en la casa. Sí, hombre. Porque yo creo que esos discos hicieron que los chavos de nuestra edad quisiéramos irnos por la música norteña, ¿no crees? Sí. Me da cuenta que, pues, de ahí, de la música norteña, pues, mucha gente se inspira y ahí lo van revolucionando. Ok. Tú querías, Matamoros, ¿qué tanto está la influencia ahí del corrido de Beto Quintanilla? ¿Este está fuerte allá de qué lado? Fuertísimo. ¿Ese es lo que más escucha? Pues, ahorita podía estar lo de las novedades, ¿no? Que del tombado, que de los bélicos, pero como que era la esencia de los corridos de Quintanilla, no se va, ni de la música norteña. Siempre va a estar ahí. Ok. Oye, Salo, ¿y el canto qué onda? ¿Cómo salió el canto? El canto, pues, salió ya, pues, pues, yo no cantaba, ¿va? Yo empecé como cordionista y segunda voz de una agrupación allá en Bronsville. Ah, ¿sabes segundero? Sí, yo era segundero. Segundiabas, compa. Sí. ¿Qué tipo de segunda? La altita, ¿va, Matamoros? La altita, pero no es la fingida. Es la que le das con voz. La que le das con tu voz. La que le das con voz, así. Con tanatos, como dicen. Sí, porque uno la puede ahí pintar, ¿no? Sí, pero no, nunca me gustó hacer esa. Sí, pues, es que no la puedes llegar porque no te da el registro, pero... Sí, pero, pues, yo como que, pues, le daba. Que cavara roncos después de tres, cuatro horas, pero... Como que ahí le echaba ganas. Segundota. Sí. Ok. Y de cordionista y segunda voz, ¿sacaste temas clásicos de la música norteña? Pues, los caretos. Todos mis favoritos, pues, mis favoritos, pues... En cuenta que, pues, me inspiré por los caetes, por Don López Tijerín en el acordeón. Sí. Y me gustaba como tocarle a los dos amigos, la del Palomito, la de las Cumbres. ¿Y cómo se llamaba ese grupo en el cual tú pertenecías ahí tocando el acordeón? No, pues, no tenía nombre, nomás. No, dile, pues, no pasa nada. ¿Cómo se pueden llamar? No, no tiene importancia. No, no, no. Pero, ¿sí tenía nombre? Sí, tenía nombre. Pero, ¿no lo quieres mencionar? No, dejámoslo así. Ok. ¿A qué va a estar mal con ellos, me imagino? Unos desacuerdos, ¿van? Sí, pues, como todos los grupos. Que la caemaneada, que... No, pues, da cuenta que después de tanto rato, después de varios años trabajar juntos y... Estarnos viendo cada dos días, de repente, pues, surgen cosas. Sí, compadre, pues, es que... Dicen que los grupos es como tu segunda familia. Sí. Lo ves más que tu vieja, por así decir. Sí, bien. Lo ves más que tu propia familia. Que tu propia familia. Y quieras o no, sí llega a haber un problema de... De que ya, pues, empiezas a ver sus mañitas, ¿verdad? Que son así, contigo. A veces uno que tiene la mano, güey, hay que echarnos la mano. Sí. Si quieren aprovechar de uno, güey, pero, pues... Sí. Le das la mano y te... Te... Dejarla con todo el cuerpo. Sí, güey, no, pues, y... Yo en ese entonces, pues, me quedaba callado, güey. Ahorita... Estaba chaval, o tenías que 17 años, 8 años, sin nada. Sí, tenía 17, pero duré ya hasta que tenía los 20, 21, tal. Y la gente de ahí ya estaba más experimentada, de ese grupo. No, no, pues, la cosa es que éramos de la misma edad, güey. Ah, sí, eran de la camada. Entre el socio y yo, que éramos socios. De la agrupación. Venimos de la misma edad, pero, pues, crecimos desde la high school. Sí. Pero... Este grupo era de Bronzeville. Era de Bronzeville, sí. Pero tocábamos ahí en McAllen y en todo el Valle, güey. Ajá. Nos tocara ir. Qué chulada. Y había que invertir equipo. Invertir equipo, transporte, esto y lo otro. A veces me tocó hacer la mayoría de las cosas. Y era grupo completo. Sí, grupo completo. Fíjate. Y, pues, marcó tu etapa como músico, ¿no? Porque yo me imagino que no es conocido estar en un grupo y aquí fue tu primera experiencia. No, pues, eso no me lo quita de la experiencia que tuve ahí, güey. No te digo que fue mala, fue muy buena, la verdad. Me la pasé muchos momentos gratos, güey. Y, pues, no se me van a olvidar, pero, pues, como que, pues, aquí andamos. Después, pues, surgí con mi carrera como solista. Después de este grupo, ¿fue inmediatamente solista o fue tu grupo? Pues, después de la ruptura, güey, que tuve. A tus 21 años, güey. Como 20, 21 años. Ah, surge esto que se llama el TikTok, güey. Ah, ¿sí te acuerdas que estaba? Surge el TikTok cuando andaba en su apogeo el tiche TikTok. Ahorita ya es puro murero, tiche TikTok, güey. Puras mensajes. Como un copa que hace una parodia de los tíos de antes. Sí. Nada más había de estos. Nada más había de estos. Nada más había de estos. Sí, da cuenta que, pues, pa'l mes, güey. Pa'l mes y medio. No, 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 no esperé mucho. Da cuenta que, pues, formo mi propio grupito a antro un fara-fara. Y, pues, entrando a andar jalando un camarada que se llama Iván Portí. Saludos pa'l compa Iván. Le mando un saludo. Me graba, güey, en una privada que tengo. Eh, aviéntate estas rolas, güey. Me graba, güey. Pasan dos, dos días, tres días. Oye, te andaba buscando. Me marcamos por teléfono. Oye, te andaba buscando, güey, porque te grabé unos videos en TikTok. Oye, te andaba viral, güey. Tiene un medio millón de vistas, un millón de vistas. Chingo de vistas, güey. Te andan pidiendo la gente. Dije, la madre. Yo ni sabía nada. Ya estaban chores en la casa, güey. O sea, tu primer video viral fue de millones. Fue de miles, ¿verdad? Uno llegó a un millón. Uno llegó a un millón. Uno llegó a un millón. Ok, pero... Pero otros eran de doscientas mil vistas, trescientas mil, medio millón. Y esos videos, ¿qué música tú cantabas en esos videos? En esos videos, pues tenía ahí de Beto Quintanilla. Y luego, pues, me aventé una de los Tucanes. Pues, me aventé una de Tito Torbeíno también. Ok, pero una pregunta, Salo. Antes de que te fuera solista, ¿ya cantabas con tu compa el primer grupo que estuviste? O sea, ¿pimera voz? Sí cantaba de vez en cuando. No siempre. No siempre, porque yo era el que se aventaba las clásicas, güey. Y el otro, el compañero se aventaba las del momento, ¿eh? Las de moda. Las de moda, las de banda. Y ese tipo de rola, ¿verdad? El color de tus ojos. Sí, no, hombre, cómo me cae esa rola. Bueno, pues, es que era obligado cantarla en los eventos privados, compa, tú sabes. Es lo que pide la gente. Sí, pues, lo que pide la gente es trabajo, ¿verdad? Pues, aunque te guste, no lo vas a tocar para complacer a la gente, los clientes, el público. Y te metiste completamente en mí. Sí, no, hombre. Y hiciera morirme en una buena pena. Ahí está bien, ahí está bien. ¿Sabes lo que estoy hablando, va? Porque son las que estaban de moda y que te piden siempre, no sé. Sí, o las de, que estaban ahí de Alto Trujillo, de Legado 7, entonces. Calibre 50. Sí, no, hombre. No, ese sí me gustaba tocar, las de Calibre 50. Ah, pues, sí, así te da el timbre de voz, ¿no? Más o menos, de Calibre. Ok, entonces, tú cantabas las tradicionales y tu compa cantaba las nuevas. Sí. Y ya como solista, de plano, tuviste que cantar todas, ¿no? Sí, de cuenta que solista cambió mucho todo el rollo, porque yo tenía que estar a cargo ya de mi, de lo que estuviera haciendo ya, de ahí en adelante. Oye, ¿y qué se quedó con todo el pedo del grupo? Pues, tuviste el acuerdo, ¿da? Con ellos de, de que ellos llevaran el sonido, el equipo de sonido que habíamos comprado. Sí, era mucha inversión, compa. Pues, ya teníamos ahí unos, ya varios, unos, ¿qué será? Unos 10, 8 o 10 millones, 10 millones. ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate! No crean, no crean. Ocho, como ocho mil dólares ya de en sonido. Ocho mil dólares, ok. O sea, no era un sonido muy grande, pero como que era, estaba bueno, pues, para jalar, ¿va? Sí, claro. Y, pues, ¿qué dijiste? ¿Te quedas con una parte o, o dame lana? Sí. No, dije, quédense con el sonido, yo me quedo con el transporte. Ah, está, bueno, el transporte. ¿Cambio en un camionete? Pues, una vez, una vez, pues, ahí nos andamos moviendo ahí. Te voy a dejarla, chida. Te voy a dejarla, ya la ando retirando. ¡Qué chulada! Y el grupo lo armaste de cero. O sea, el grupo... De cero, yo, sin nadie, wey. Buscando músicos, wey, buscando eventos, así. Privado. Qué complicado, ¿no? Cerra ahora la cabeza solo de un grupo. Sí. Y conseguir los músicos que te ayuden, ¿verdad? Sí, mucho estrés. Cuéntate que, pues, los músicos ahorita como que... Nomás, wey, sean, wey. No son fieles. No son fieles a una causa. Sí. Sí, pues, es que ya todos se van con el mejor postor. Si aquel le paga un peso más, se van con aquel. Sí. No, pero ahorita andamos bien. Ahorita traigo... Hay varios compañeros que están firmes. Saludados al compa Temo. Temo. Tocó el bajo quinto. Ok. Sí. Chulada. Bueno, entonces, Salo Venegas se hace viral por TikTok. Por sus videos que subió su amigo. Ahí, este... Millones de vistas. Y... ¿Qué cambia para ti en ese aspecto? ¿Te sale más trabajo? ¿O qué onda? Pues, te da a conocer más, wey. Porque cuenta que... He ido a lugares, wey, que... Que ni pienso que mi música anda ahí, wey. Y me reconocen. Eh, tú eres Salo Venegas, wey. Digo, sí, sí, soy yo. Eh, que una foto, wey. Una foto, un saludo, lo que sea. Y... Pues, interactúas con la gente. De cuenta que los tienes bien cerquitas, wey. A través de una pantalla. Qué chulada. Sí. O sea, te dijiste famosillo por... Por el TikTok. Sí, de cuenta que, pues, me fui en la bola un rato. Qué chulada. Y ahorita, pues, estoy regresando otra vez ya a andar otra vez de las redes sociales. Bueno, entonces, platicas ahorita que tuviste una... Bueno, no... Todavía no lo platicas, pero tuviste una pausa, compadre. Sí. Una pausa artística. ¿A qué se debe esto? ¿Esto cuándo fue? ¿En qué año, más o menos? Esto fue como entre el 2022 y el... 2023. ¿Te paraste, sí, un año? Me paré un año, de cuenta. Ah, claro. ¿Cómo estuvo esa onda? ¿Por qué te paraste? Mira, pues, pasaron cosillas, wey. Pues, yo estaba en la compañía, wey. Me da cuenta que salgo, wey. Y, pues, se me hace más difícil el rollo, wey. Y, me da cuenta que... Empecé otra vez, wey. A levantarme otra vez. Y, luego, pues, tuve un accidente allá en... En México, wey. ¿Tuviste un accidente? En México. Tuve un accidente, entre comillas. ¿Accidente en un evento? En un evento privado. Ok. ¿Y ese accidente, se pueden platicar los detalles aquí a la gente? A la audiencia. Pues, se puede decir, no quisiera decir mucho. Sí. Pero, de cuenta que, pues, tuve un accidente con... Unas personas a las que le estaba tocando y se les disparó un arma de fuego. Ok. Sí. Y salí herido acá en la pierna. ¿De la pierna izquierda o de la izquierda? En mi pierna izquierda. Ok, compa. Y... ¿Eso fue en el evento? ¿Apenas el evento iniciaba o ya estabas acabando? No, pues, me da cuenta que ya andábamos bien. Andábamos tocando por dos horas. Me decían que me querían agarrar otras tres horas. ¿Esto fue en México? Esto sí, fue en México. ¿En el norte de México? En el norte. En el noreste de México. Ok. Ok, compa. Y qué difícil, ¿no? Porque, pues, ves gente con cohetes y te sacas de onda, ¿no? Pues, sí, ¿verdad? Pero, pues, se da cuenta que, pues, en el ámbito que uno anda, pues, te tienes que... Te acostumbras, güey. Estar viendo armas diferentes. O sea, digamos que tú eres músico y a lo que ellos se dediquen no nos importa mientras nos paguen, güey. Sí, güey. Pues, está una cosa que ve, güey, pero, pues, uno no va a andar preguntando, güey, pues, ¿qué haces? ¿Qué onda? Tú nada más vas a tocar, güey. Nada más vas a cumplir con tu obligación que es trabajar. Ok. ¿Miedo o no? Nada de miedo en ese tipo de eventos. No, pues, ¿miedo pa' qué? ¿Y fue tu primera vez que viste un cohete o ya eran varias? No, ya eran varias ocasiones, güey. Porque, aunque no lo creas, en el otro lado hay bastantes armas, güey. Ah, bueno, pues, ¿de qué lado sí es legal, no? Es legal tener armas. Pues, yo también tengo armas, güey. Sí, pero legalmente. Legalmente, pues, yo las compro legalmente. Ya tengo el... Los reglamentos son de 21 para arriba, pues, tener armas. Ok. ¿Y pa' qué quieres tú un arma? ¿Para defenderte? No, pues, yo las colecciono nomás para ir a tirar al campo. Ah, ok. Usted, qué chido que lo ves por ese lado. Porque mucha gente se las compra para defenderse y sentirse superior, güey. No, yo no tengo enemigos, güey. Yo no molesto a nadie, nadie me molesta a mí. Entonces, yo ando tranquilo, voy pa' donde sea. He ido hasta el... Hasta la guarida del diablo. No me ha pasado nada. Hasta la guarida del diablo. Eso es lo más difícil que he sido. Es lo más lejos que he ido. Y no pienso ir más pa' allá. Oye, y es bonito trabajar para allá, para aquel bando del poder. Porque en este medio sabemos que hay dos bandos, ¿verdad? Lo legal y lo ilegal, ¿verdad? Que a fin de cuentas uno es diferente a otro, pero tienen el mismo... Un poco de poder muy fuerte, ¿verdad? O sea, aquí la pregunta es... ¿Te sentiste gusto con ellos? ¿Todavía? Pues... Ya no se ha vuelto a ver los mismos, ¿verdad? Pero, pues... Si he visto, pues se da cuenta que, pues... Políticos y los que andan ahí, ¿verdad? Sí. Pues, la verdad, no. No me siento... No me siento... Amenazado ni nada. Realmente es tu chamba, ¿verdad? Es mi chamba. Yo nada más voy a lo que voy y ya. Es todo. Lo conozco. Si me dicen quién es, güey. Pues, con mucho gusto. Un placer. Y, pues, nada más voy a tocar y ya, pues... Terminando yo me voy. Ok. Con el tema del cuete que te tronaron en... Que se tronó por accidente en tu pierna izquierda. Practiquen un poquito. Estabas tocando con el acordeón en pleno momento. Sí. Pues, de cuenta que, pues, teníamos aquí la agrupación. En una esquina de un salón. Y de cuenta que... Pues, que ya quisiera Faramayas, güey. No Faramayas, pues, que la tuviera ahí, aunque se miraba bien... Placosón, como dicen. Bien bélico. Claro. Bueno, total, me la pongo, güey. Me la cuelgo aquí nomás. Nomás les hice un ratito, güey. Nomás. Nomás que les digo... Oye, pues, ya... Ya está pesada la pinche metrallita, güey. Digo, chinga su madre. Metrallita. Está pesada esa madre, güey. Te dije. Está pesada esa madre. No toco a gusto. Sí. Está bueno. Viene alguien, güey. A llevársela, güey. No sé cómo la agarraron, güey. De repente se detona, güey. De repente se detona, nos escuchamos un... Un grandote, así, un chingonote. De repente, pues, está chingo de humo, güey. Voy viendo a ver si están bien los demás, güey. Están bien, también. Resulta que el que no estaba bien era yo. ¿No te habías dado cuenta? No me doy cuenta. Ah, caray. Hasta que me voy viendo acá abajo, güey. De repente, vi aquí chingo de mole, el pantalón así abierto, así roto. Y luego, pues, lo primero que hago, güey, es quitarme el acordeón, güey. Ponerme presión en la pierna. Y más que nada, no paniquear, güey. No paniquear. No hay que paniquear, güey. Entonces, total, güey, me amarran aquí un torniquete, güey, y me lanzan para el hospital. A su máquina. Sí. Y fue en corto la cirugía, la operación, todo. Sí, pues, tened en cuenta que esto pasó como a las cuatro de la mañana. Y... La operación se dio a las ocho. Tuve cuatro horas en dolor. Ay, Dios. ¿No te pusieron anestesia o algo? O sea, esperar turno. Sí, nomás aguantar. Ay, Dios. Ahí. Fuiste fuerte de mentalmente. Sí, pues, no me desmayé. Tuve consciente hasta... Siento que tuve consciente hasta la operación. Uno quería que me cortaban la pierna. Sí, hombre. La anestesia no me durmió, güey. Sí. Así estuve despierto. Imagínate verte con pata de palo, ¿no? No, no. Imagínate, no. Imagínate un corrido de los cajetes otra vez. Sí, pues, aquí andamos. Gracias a Dios, güey. Más que nada, gracias a Dios que, pues, se mantuvo al lado de mí. Ok, entonces, con este accidente, ¿cuánto tiempo duraste? ¿Porque algún año? Duré como unos dos meses, güey, en recuperación. ¿No pude caminar para nada? Pues, no debía. Pero sí, sí andaba ahí. Caminando. O sea, tenía que estar caminando, güey, para que no se me endureciera la pierna, se me agarrotara así. Y, pues, caminaba de poquito y me escapé para Houston, así todo vendado. Andaba con bastón ahí. Fui a la fiesta de los dos de Tamaulipas. Sí, cómo no. Ahí anduve ahí un ratillo, pero, pues, no me podía mover mucho. Pero ahí anduve ahí con ellos. Vale, pero qué aventado, ¿no? Sí, no sé. Oye, pero no te gustaría, o sea, estabas con el accidente, o sea, con vendado y todo eso. ¿No te gustaría la idea de que te vean con la pierna así, tocando en un evento? No. ¿No quieres que te vean así? No. Pues, por eso nunca había dicho nada, hasta apenas ahorita. ¿Por qué no quisiste decir nada? ¿Te daba pena o vergüenza? No, pues, he de cuenta que siento que es algo que no debe saber la gente, ¿verdad? Si me pasó a mí, ¿cómo se dice? Si me pasó a las escondidas, güey, pues, que se quede ahí. Pero es una vivencia que tengo. No, una experiencia muy buena, ¿no? Una experiencia, ¿verdad? Que, pues, traté algo fuerte, ¿verdad? ¿Te marcó? La verdad, sí. Sí, no, pero no he dejado que me dobleguen. O sea, doblegarte en cuestión de que tener miedo va por otro accidente igual. Sí, porque, pues, siendo músico, güey, pues, no sabes a lo que te expones. Sí sabes a lo que te expones, güey, pero no sabes qué te vaya a pasar. Sí, sí, sí. Es un hecho, o sea, mucha gente platica cuando va a ese tipo de eventos, pues, puede haber fuego cruzado, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Y has escuchado historias de otros podcasts, de otras historias que han contado. Como los de Marca Registrada, que ya menos los han andado entronando. O otros que también ya los han balaseado y han sobrevivido. Es un mitote, güey. ¿Y sigues firme con el estilo? O sea, de seguir por los corridos. Sí, eso sí. Sigo firme porque, pues, es lo que yo siento, lo que yo canto. Si lo vivo, yo lo escribo y lo canto. Compáselo, ¿usted compone? Sí, sí compongo. ¿Qué corridos ha compuesto últimamente? Últimamente tengo unos materiales que van a salir. ¿Todavía no los publicas? Todavía no los publico, están guardados. Ok. ¿No quisieras escribir un corrido acerca de lo que te pasó con la... Ah, de hecho ya tengo uno. ¿Ya está puesto? Ya está escrito. Solamente que no lo he sacado porque... Está otro estilo que no es el que normalmente han escuchado. Y no sé cómo vayan a reaccionar ustedes. ¿El estilo como peso o como...? Tipo, no peso pluma, pero... Parecido, sí. Está modernón. Sí, pero es que es lo que está ahorita pegando, ¿sabes? Sí, pues así la sentí, la escribí así. Qué chulada. Ok, Salo, entonces yo te considero, lo poquito que te conozco, Salo, que eres muy buen cantante como Beto Quintanilla. O sea, le haces un parecido muy bonito. Te lo han comentado. Sí, me lo han dicho mucha gente. Bastantes. Hasta también veo que también te mueves parecido al León del Corrido. Sí, pues... Ten en cuenta que yo tengo casi toda una vida viéndolo, ¿verdad? ¿Los miras mucho? Sí, admirándolo, ¿verdad? Pues cómo era en el escenario, cómo eran los videos, su imagen. Y pues ten en cuenta que eso me marcó mucho. Me marcó mucho, pero... Ten en cuenta que ahorita estoy hablando... No puede decir que lo imito, porque no lo estoy imitando. Estoy dando como un tributo nomás. ¿Como un homenaje? Un homenaje, un tributo. Y mucha gente lo toma mal, mucha gente lo toma bien, pero pues... Yo le doy por donde la gente quiera, ¿verdad? Como quiera, este legado que dejó Beto Quintanilla, creo que todavía no hay nadie que lo pueda igualar. Por ahí andaba su nieto. Un saludo para Roberto Quintanilla, tercero. Que también le gusta esta onda. Pero está muy chaval, ¿verdad? Entonces, como quiera, a la cual el tiempo dirá. Pero por lo pronto, si hay un hueco muy fuerte dentro de la música del Corrido como Beto Quintanilla. Casi no hay ahorita... Y no, no va a haber alguien que lo llegue. Que lo llegue. ¿Y quieres seguir igual o vas a cambiar un poquito tu estilo? ¿Mi estilo cómo? O sea, corridos como tipo Beto o vas a hacer Salo Venegas y otro estilo diferente o... No, pues siento que pues... Y ya estoy agarrando mi estilo propio. Sí. Y pues lo voy a seguir por ahí. Tal vez pueda que experimente con otros instrumentos, pero como quiera voy a seguir sobre el mismo renglón. Ok. En tu experiencia en los eventos, ¿qué tanto has viajado para tocar tu música? ¿Qué tan lejos has ido? ¿Qué tan lejos he ido? Pues el año pasado, pues me fui para California. De ahí, pues me reconoció gente. Me da cuenta que pues me fui a trabajar allá. No en la música, pero pues anduve allá. Y pues gente me ha reconocido. Me da cuenta que pues... Pues ya han conocido mi música. He trabajado hasta Colorado, hasta Chicago. Fui una vez a Chicago hace muchos años. Ok. ¿Y aquí en México? ¿A nada más acá al norte o si has ido más cerca? A México no, no he ido tan lejos. ¿A nada más aquí al norte, la frontera? La frontera, de cuenta que pues me siento más seguro en Estados Unidos. Por cuestión de seguridad, esto es lo otro. No sé, de cuenta que pues viajar a México no me ha tocado pues ir. ¿Te gustaría? Sí, me gustaría conocer. Yo a mí me gusta mucho la aventura. ¿Te gustaría venir a cantar aquí a todos lados? A Tamaulipo, Sinaloa, Sonora, todos lados o no? Donde me toque ir, ¿verdad? Donde Dios mande. Donde Dios mande. Por donde Dios nos esté cuidando. Exactamente. Oye, entonces, acordeonista, compa. Ahí se te da mucho el cantar y tocar, sin problema. Sí, pues sí, pues me gusta. Ok. Sí, pues me gusta estar sintiendo la música de cerquitas. Ok. ¿Qué opinan tus padres de que te hayas dedicado a la música? Ah, pues, como cualquier padre, quieren que estudie uno. Sí. Que se tenga una, que te recibas de algo, de una carrera. Y no se pudo. Pues no, digamos que pues la escuela no. Nunca me gustó. Es como el correo. No es que no me haya gustado, pero hay cuenta que ya tenía en mente lo que quería hacer. Sí. Y cuál es tu idea, o sea, cuál es lo que tienes en mente, ser cantante, ser acordeonista y salir en eventos, o qué onda. No, algo más. ¿Cuál es tu sueño en realidad? ¿Cuál es tu sueño? Algo más. Ser recordado, o sea, para siempre, de qué. Sí, pues tener... ¿Qué te puedo decir? Sí. Ser reconocido. Ser como una de estas personas que están aquí, güey. Sí. Ok. Ese es tu sueño, tu visión. Sí. A lo largo, ¿verdad? Sí. Estos han tardado muchos en hacer su carrera, su estilo, su ovación, güey. Ok. Entonces, ese es tu verdadero sueño. Qué chulado, Salo. Oye, Salo, entonces, ¿salo por Salomón o salo por...? Salo, ¿por qué otro se puede decir? Por Salomón, ¿no? No, no. ¿Quieres saber mi nombre, van? Sí. Bueno, te voy a dar mi nombre. A ver. Salo es por Salomé. 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 Ese era el nombre de mi abuelo. Fíjate, yo pensaba que Salomé era un hombre como femenino, ¿verdad? Sí. Con todo respeto, ¿verdad? Sí, no, ya, pues, lo he sabido, ¿verdad? Porque, pues, en la escuela. Y también la combia, la güera Salomé. La güera Salomé, que este, que el otro, la novela, que también me decían de la novela. Ah, ¿te sirven bullying o no? Ah, pues, poquillo, pero, pues, son huerquillos, ¿verdad? ¿Nad más te llamas Salomé o tienes un segundo nombre? Pues, ahí tengo nombres. A lo mejor hay uno más, más, este, no sé, diferente, ¿verdad? Sí. Ok. Ahí, sí, ahí. Entonces, Salomé, Salomé, ya. Sí, Salomé por Salomé, y, pues, que andamos. Está bien, y Venegas por tu padre. Venegas. A pedido paterno. Es nombre artístico. También, tú, no te pidas Venegas. No me pido Venegas. Y después te preguntaba, oye, no eres nada de Julieta. De Julieta Venegas. Saludos para la prima, Julieta. Le mando un abrazo. En saludos para la prima. Oye, pero Venegas está padre, está chido. Sí, hay cuenta que, pues, me puse a pensar, que, pues, ¿qué me pongo, verdad? Cuando ya andaba pegando en los TikToks. Sí. Pues, ¿qué me pongo? Pues, agrupación, no quisiera. Por cuestiones de que todos se pelean, cuando grupo. Sí. Dije, no, pues, me hago solista, me pongo un nombre. Y, pues, se me ocurrió, pues, Salomé. Pues, Salomé, pues, Salomé, ya lo traía, va. Ya mucha gente me decía Salomé antes de que fuera Salomé. Y nada más era cuestión de encontrar un buen apellido. Y, pues, Venegas. Y, pues, y luego, pues, yo escucho los correos de Atevindaní. Menciono a los Venegas, la familia, la dinastía. Y, pues, pues, todo bien con la familia también. Les mando un fuerte saludo. Ok. Entonces, tu apellido paterno sería Smith o, o, este, Martínez de Rodríguez. Peña Nieto. Peña Nieto. Está bueno, pues, lo dejamos así con una incógnita, va. Ok. Entonces, ¿cuáles son tus correos favoritos? Algunos que te sepas así de, que te digas tú. Este me gusta mucho. ¿Qué correos te gustan a ti? ¿Mis correos favoritos? Ey, chótelos. Me gustan mucho los de Luis y Julián. ¿Cuál te gusta de Luis y Julián? Luis y Julián, pues, me gusta la de... La del 585. Me gusta la de Hijos de Chinilaria. Hijos de la Chinilaria. Me gustan los caetes, los invasores. Los corridos de los caetes. Sí, los de antaño, va. Tienen muy bonitos corridos. Sí. El aguaje. El aguaje. Me gustan también este, los corridos de invasores. Nada, pues, muchos, va. Sí, sí, sí. Y de Beto, ¿cuál es tu favorito? Mi favorito es el que se llama Juan Guerrero. Por esta esquina yo le dije a mi prietita Si me amaba que me diera su retrato Ella le dijo para qué si te amo tanto Solo la muerte nos podría separar Eso le digo con los tiros del norte, también se ve bonito. Sí, también lo he escuchado con ellos. Juan Guerrero. Muy bonito corrido. Ok, ¿y de los tiros también te gustan? Sí, también me gustan. Me gusta cantar uno de... El del jefe, jefe, sí. Ah, las básicas, sí, los jefes. Sí, me gustan más las canciones que tienen, las... No los corridos, pero las canciones que tienen. Sí, las norteñitas. Sí, la de... ¿Cómo, cómo, esa es la de... Ni parientes somos? Ah, sí, ¿por qué voy a llorar cuando te vayas? Porque voy a llorar cuando te vayas Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que mereces Pero como otras veces ya se me pasarán ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos Lo mismo a mí me dan Antes que tú ya habías tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Ándale, te va a ser chido que la grabaras ¿Verdad? ¿Verdad? Haciendo un cambio, ¿eh? Haciendo un cambio con tu voz Oye, Salo, sácate la cordeona de una vez Para que... A ver, vamos a arreglarle unas rolitas aquí Sí, como... Al público Para que el público te conozca más ¿Cuál te gustaría, compadre? Pues es que hay muchas rolas que podemos tocar ahora Pero... Para que en la que tú me digas y mandes Te voy a poner doble cámara Para que la mestra... Yo voy a grabar el bajo sexto raza Para que sepan Y mi compa va a tocar el acordeón Vamos a poner... Ahí la cámara Oye, este es el cerro de la silla, ¿verdad? ¿Aquí arriba? Ese es el cerro de los sillas, ¿cómo no? Ese es el mismo... ¿Está bonito? Ese es Carlos y José ya Exactamente, sí, están arriba Los viejos A esos los puedo enfrenar ¿Se levantamos uno de ellos, ¿qué? Sí, sí, sí Esa es... Agarra el pellejo Sí Sí Mucha gente cree que... Solamente canto puras de Beto Quintanilla Sí, yo pensaba, ¿por qué? Pero hay cuenta que pues yo canto de todo De la música norteña, sí Ejemplo Ejemplo, pues Carlos y José Me gustan chingos A ver, hay que sacarle el aire como... Dice aquel señor Dice aquel leonchín en el aire Los cachorros de Juan Villarreal También, hombre Favoritos Don Juan Don Juan Ramón Ayala Los traileros También Ahí también los escucho Si alcanza a percibir el acorde más Sí Más chingos H3 Chaleo 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 Voy a relatar la historia De unos hechos criminales Chaleo Chaleo La causa fue el contrabando en Bravo, todos saben, ha muerto un santos cantón, no matan los federales. Un día 15 de junio ni me quisiera acordar. Cuando pasó la violeta, Santos ya lo presentía, agarrándose a balazos, Santos murió el mismo día. Vamos a pegar otra. 1980 es el año que acontece. La codicia al peral, con Roberto se aparece. Sabemos que mueve hierro, con tus trillos y tu gente. Roberto les contestó, la mota ni la conozco. Por la familia González, por cada uno yo respondo. Si un soplo nos tiene envidia, porque no le sale el toro. Se presentó Luis González, a hablar con el comandante. Yo les doy medio millón, pa' que a ver tu bien lo trate. Somos hombres de negocio, hemos sido traficantes. Cantaba la flor de Dalia, alegre estaba el mitote. Iban tendiendo la trampa pa' cazar a Amando López, el que bajaba las naves en distintos horizontes. Medina carga una lista, la perra vuelve a ladrar. Por la muerte de López, alguien tendrá que pagar. La sangre de esos valientes, Medina clavan, cobró. Bueno, más salimos a este popurrí. Vaya, pues fue un popurrí algo largo, compa. Esa le andaba acabando la pova. Sí, la pova, la pova del loco de esto, cómo no. Qué chulada. Oye, compa, ¿qué te parece una norteñita? ¿Se podrá? Claro que sí. Por cierto, muy bueno el café. Sí, compa, es un espresso mamalón pa' ti, compa, te lo hice con todo el cariño. Pa' mi compa que viene desde muy lejos, viene de Bronzeville, la tierra de la paja. La tierra de la paja, salud pa' mi compadre la paja. Cresencio Moreno, muy buen amigo, muy buen amigo de mi compa Cresencio Moreno. Un saludo pa'l Monche también, también es de ahí, de Bronzeville. Es de Bronzeville. Un saludo pa'l Monche, cachorrito. Eh, norteñita, ¿qué te parece si le damos la de...? ¿Qué te quieres, compa? ¿Puede ser una...? O cuál, o cuál. Una llamativa. Llamativa. No, no, no. Esas niñas de tiro me salen, man. Ya las he calado, man. A ver cómo sale, pero no... No, no queda. No queda, no queda la voz. Bueno, este... No, no, no te quita, este, ¿qué te parece...? Esa, la que tú dijiste. No, pues tú mandas, compa, tú júdeme, tú díeme. A ver, hay una que quiero cantar. A ver, echátela. ¿Te acuerdas de los boleros que estábamos tocando ahí anoche en la grabación? Sí, cómo no, me acuerdo que tocaste el bolero de... Para que... No sé por qué, tú dices, ¿no? ¿O fue otra? Desprecio. Desprecio, Cosas de la Ayer. Cosas de la Ayer, no hombre, mi favorito es bolero. Tú dices, ¿cuál es el primero? ¿El Desprecio? ¿Está en tono de Re? Está en Eb. Mi bemol. Lo Sostenido. Y luego... Se pega un 2-7 ahí. Un 2-7. ¿Un 2-7? Sí, pues el que se va para allá. Para acá. Ah, pues tú ya te lo sabes, ¿no? Es cierto que peo. No. Ya no nos quedo. Más que sufrir. Ahí quedó más o menos. Es complicado mover las cámaras, pero nada más es que salgas tú nada más aquí en la toma. Ni que nos vayan a criticar. Exactamente, yo creo que no. Oye, no sé, una bélica. ¿Sabes una bélica? Yo grabé una bélica. Una de Luis R. Conríquez. La que decía, me metí en ruedo. Creen que ha sido fácil llegar al puesto que tengo. Solo porque me enferme no saben de dónde vengo. Cuánto he batallado en tener lo que quiero. Pero no, ya tiene rato que lo grabé. No sé, es la de Bélico el azul. No sé, una bélica, pero de antes. No sé. De esa, de aquella. De Beto, de Beto. A ver. Dale un Fa. Me gusta andar a mí solo. Me muevo a donde yo quiero. De esos que les vale más ser que traen pistola y su cuerno. Yo también traigo lo mío. De vez en cuando la truenco. Cada perico a sus palos. Cada chavo a su mecate. Y si ando mucho solo y si me caigo no le hace. Así me divierto más y me dura más el pase. Por amigos no me quejo, tengo muchos y muy buenos. De esos que les vale más ser que traen pistola y su cuerno. Yo también traigo lo mío. De vez en cuando la truenco. Yo no cargo un chucarosa, mi camaleón embrujado. Lo que cargo es natural, es un parque Dios me ha dado. Me cuelgan como campana. Y no son dados cargados. Y como no, y como no. Por donde quiera que yo ando. En México hay otro lado. Me respetan mis amigos porque les he demostrado que yo soy un gallo. Te no, ahhh. Te canto donde me paro. Vamos. Ya con esta me despido voy yo batiendo una bolsa. Traigo otro kilo por ahí, te me traje de reyosa, de la mejor calidad, de la más blanca y aceitosa. Ahí quedó, ahí quedó, algo bélico. Recordando al gran Beto Quintanilla. Los bélicas llantes, ¿cómo decían? Hay una que se llama Los dos plebes, ¿no es lo que eso se llama? Los dos plebes. Los dos plebes, ¿tú sabes? Les encantó este corrido, que me llena de tristeza. No, 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 ese no. Dos primos hermanos. Dos primos hermanos. No me acuerdo si se llamaba así. ¿O cómo se llama? El de la prima suda rima. Ah, el del de... Con una super del once y un atajo nuevecita salió el plebe del areo. Ese es el que te estoy diciendo, el del plebe. El plebe y el cholo. El plebe y el cholo, no la dos. El plebe y el cholo. Sí, es la que te estaba pidiendo. No, más bien pedí ese corrido. De los corridos de antes, ¿verdad? Ahí, no, hombre. Corriazo que tenía, don Bet. En paz, descanse, viejo. Ahí. Ahora va con mucho respeto. Con todo respeto del mundo, por así decirlo. Con una super del once y un atajo nuevecita salió el plebe del areo. Y va a cumplir una cita. Y va a riparse la vida por una mujer bonita. Una vez allá en Laredo, con el cholo de Macrales. Eran dos primos hermanos, ya mucha gente lo sabe. Pero por culpa de Mayra quedaron como rivales. El plebe le dice al cholo, afuera de una cantina cuando te encuentres a Mayra. Acuérdate que es tu pluma. El cholo le contestó a la prima, se le arrimó. Eso no le gusta al plebe, y con bastante razón. Le pegó dos cachotas al cholo, por osidón. Y va a subirse a la tronca, pero el cholo le gritó. Oye, primo, no te vayas, que todavía falto yo. Sacaba una tres ochenta y una descarga se oyó. Por miedo o puntería, pero ninguna pegó. El plebe cortó la super y Mayra se atravesó. Abrazándose del cholo, al plebe así le gritó. No dispare a tu primo, porque es el que quiero yo. Cegado por el coraje, el plebe no le escuchó. Descargándole la espada, a los dos muertos dejó. Quemando una llanta en su troca, y de ahí desapareció. Uno más. Qué bárbaro, el plebe y el cholo, un corredazo de los temas de antes. De los que te prenden, man. Sí, cómo no. Qué chulada. Hasta yo también me emociono ahí, andando cantando. Te da emoción, man. Sí. Entonces, ese note que te emociona con estas canciones. Qué padre que lo puedas transmitir a la gente. Porque no todos lo hacen así, compa. Muchos lo hacen por trabajo. No porque les nazca cantar, güey. Hay gente que toca música, pero lo ves todo así amargado. Y tú te ves que te gusta cantar. Sí, no. Me encanta pararme en un escenario. Siempre digo, piso un escenario, ese escenario ya es mío. No me importa a quién le abro, a quién cerro, lo que sea. Toco y yo toco para la gente. Así debe ser, ¿no? No, es una gran enseñanza que nos está dando porque así debe ser para los músicos. Entregarse el público a la gente. Chulada, compa. Oye, Salo. Dígame. Un tema que se me haya pasado, platicar contigo, compa. No sé, que se nos haya pasado. Un tema que tú digas, ¿sabes qué, compa? Faltó platicar esto de mi vida. No sé qué es. Algo que quede pendiente ahí, compa. Algo que le quiera agregar. Sí, sí, sí. ¿Tú cómo te llamas, güey? Yo me llamo La Brabata. La Brabata. Señor Brabata. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es La Brabata? ¿Sabes qué es La Brabata? ¿La Brabata? Viniste el programa de La Brabata. Ajá. Sí sabes, ¿verdad? La Brabata. Que viniste de La Brabata. Ajá. O sea, ¿sabes qué viniste de La Brabata? Sí, sí. Ok. Mi nombre es David. David. Yo soy el que entrevista. Sí. El que hace el podcast. Y aquí es La Brabata. Ya. Hasta ahí la dejamos, güey. Hasta ahí la dejamos. Y no te puedo dar mi apellido, güey. Porque yo también los tengo los que... Ah, güey. Por descripción. Después lo descubrimos. Te llamo a David nada más. Para ti. David Venegas también. David Venegas. Venegas. Pues todo es todo. Mucho gusto. Ay, que me compre. No, está bien. Mira, yo también tengo un nombre que no me gusta. Pero... O sea, no me gusta, sino que no me llama mucho ponérmelo, pero... Me lo pongo, ¿va? Sí. Me llama también Eli. ¿Eli? Eli. E-L-I. E-L-I. David Eli. Este... Es como cuando tú, o sea, lo me... A mí Eli también me tiraban carro. Me decían, no, que Eli... Que Eli... Elisabedo, güey. No. Me tiraban mucho carro, güey. No, pero ya sé cómo son los morros, güey. Sí, tú sabes, ¿verdad? Pero no, o sea, no niego mi... Mi cruz de parroquia, ¿verdad? Sí, me llamo David Eli. Y tengo apididos que no te puedo decir cuáles son. De Eli, La Brabata. Ah, también me apidió Smith. 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 Ándale, Smith. Me apidió Jackson. Jackson. ¿Sí? No, no te creas, eh. No, el mío se dice Smith. ¿El mío se dice Smith? Te puedo mostrar mi INE. Sí, sí, problema. A verlo. Sí, me he pedido Smith. Mira, te puedo... Te enseño y me di, pero no lo puedo enseñar ahí. A ver. No te va a quemar, compa. A ver si es cierto. Que no se vea, que no se vea en la cámara. A ver. Eso es... A ver. Ok, y el otro pedido no viene, nomás viene el... No, aquí, ahí nomás viene uno. Oye, pero está bien ese nombre, el otro nombre está padre. ¿Sí? Está padre. ¿Por qué te lo digo? Porque pues puedes usar ese nombre como artístico también. Es de mi otro abuelo. ¿Sí? Sí. ¿Hay cuenta que me pusieron nombre de mis dos abuelos? Sí. El paterno y el materno. Ahora sigo yo, para que me digas que no soy mentira. Aquí está. Están sacando las garritas. Sí, las tapas usas. ¿Qué te pasó? Qué bañado. Qué llevado, güey. Qué llevado, Bársela. A ver. ¿Sí es cierto? Sí. Smith. Yes. Of course. De caso, yo tengo mi nombre ahí en el Facebook público. No te sientes de qué. No, sí, me pido un montón mayor, o sea, un montón mayor Smith. No, pues tienes los dos páginas, ¿verdad? Sí, tengo la personal y la pública. Ok, compadre, pues me dio mucho gusto que hayas venido aquí a la grabación. Oye, ¿un tema, no? ¿Se me ha pasado? Un tema. ¿Un tema más? Ah, nomás le pido que pues nos sigan apoyando, ¿verdad? Toda la gente, que nos sigan viendo tu programa. Espero y tu público me apoye a mí en mi proyecto. Sí. ¿Tu proyecto de vida también? Sí. Sí, pues puedo decir mis redes sociales, ¿verdad? Sí, pero hay que pagar 500 pesos de promoción. Ah, bueno, hay para la otra. No, no te creas. No, diles, 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 diles. No, pues ahí me pueden seguir en TikTok como Salo Venegas 10. Salo Venegas 10 en TikTok. Sí, Salo Venegas Oficial en Facebook. Déjame te busco. Te sigo. Y en Instagram, salo-venegas-oficial. Salo Venegas 10. Déjame te sigo en TikTok. ¿Estoy? ¿Acapelota? Ah, sí, el Santa. El Santa fue uno de mis éxitos más grandes. Oye, casi llegas al medio melón de vistas, ¿eh? De seguidores, perdón. Sí, ahí andamos echándole ganas. Siguen creciendo ahí la audiencia. Eh, ¿tu video más viral es de 2.6 millones? Sí. Este videito. No, creo que hay otro. Que no lo tengo... No se verá borrado. No lo tengo etiquetado ahí. 2.8. Ese. Ay, perro. Eh, ¿qué te pasó? ¿Ah? ¿Qué te pasó? Enséñala ahí si quieres. La Guadaburger, ¿qué onda? La Guadaburger. Ahí está el flaco, el vato. Sí, hombre. Hace unos kilos, ¿verdad? Unos kilos menos. Es que definitivamente cuando uno pega, ya empieza a engordar, ¿no? Pues, pues, empieza a comer bien uno. Empieza a comer bien. O a comer mal también. Porque, pues, uno por las prisas y por las vueltas comes mal, güey. Una hamburguesa, güey. No, es que lo que pasa es que te da cuenta que vas de viaje. Sí. Y no tienes tiempo para cocinar. Sí, puro murero. Tienes que comprar lo que hay. Pizza, hamburguesa, tacos, de... Yo sé lo hay. Chicken nuggets, lo que caiga, Iván. Chicken nuggets. ¿Te gusta el chicken nuggets? No. Pero yo seguí en tal chicken nuggets. Pues, a veces te fastidio otra cosa y te agarra chicken nuggets. No, como que era muy rica la comida fast food de Estados Unidos es la más rica de todas. Comparado con la de Monterrey y de México, la de Estados Unidos es superior. Pero la comida casera es aquí mejor, definitivamente. Tiene mejor... Sazón. Sí, tiene un sazón más como de casa, ¿verdad? De casa. De pueblo, de rancho. De casa, sí, de rancho. Y da cuenta que allá es todo procesado, da cuenta que... Sí. Pero es calidad, compa. La carne de allá es calidad. Sabe rico, pero no te hace bien. No te hace bien, exactamente. Tómame de ejemplo. Sí, hombre. Pues es que yo también cuando voy para allá, estuve ya una semana y engordé 10 kilos. Eh, a su madre. Pura guanaburger. Respiraba el guanaburger. Pura guanaburger. Y comía sus reinados. No, sí, lo que tú, en la mañana te comías unos... Unos, este... ¿Cómo se llama? I-Hop y un... Sí. Un denis. ¿Pura harina? Oye, pues ya es un combito sencillito y... Dos hot cakes. Y el huevo con tortillas y... Un tocinote. Un tocinote y... No, sí, compa. Es una vida que yo... Yo, la verdad, no podría vivir así. Me salmo más rápido, yo creo. Este, de comida. Pero bueno, dentro de todo lo malo también está el taco palengue. También es muy rico. Taco palengue. ¿Les gusta aquí? Pues yo que voy... Parece que tienen aquí en Monterrey, va, un taco palengue. Bueno, pues aquí en Monterrey el taco es lo fuerte, va. No, no, pero el taco palengue. Aquí hay uno, sí, es nuevo. Sí, hay uno. Pero no se compara con el de allá. El de allá tiene un sabor especial. ¿Ha sido para Matamoros? Para Matamoros, no, compa. Nada más ha sido para Rienosa. Para Rienosa. Cuando andas en Matamoros, voy a probar los tacos de allá. Dime una marca de tacos de allá. Allá están sabrosos. Tacos San Francisco. Tacos... El... Yo iba a decir una mamada, pero no. Depende de qué tan mamada fue. Nada, los tacos allá de... Es que los preparan diferente. De allá los tacos. Les echan... La cebolla y el cilantro. Pero le agregan queso fresco y aguacate. Ah, qué chulada. No, pues sí, sí. Y entonces le da un buen sabor, güey. Ahí cambia el asunto. Sí, le da buen sabor. Y yo... He visto, porque he ido hasta Tijuana también a probar tacos allá. Y no los preparan como un Matamoros en ningún lado. He probado tacos de Matamoros, Reynosa. He probado tacos de El Paso, de Nuevo Laredo, Tijuana. Lo único que no he probado son los de esos, ¿no? Dicen que también tan buenos. Tampoco. Sí. Pero los tacos de Matamoros, ningún otro. Fíjate, pues para irnos, porque si no, no he ido para allá para Matamoros. Y cuando no es para allá, me avisas. Ah, ¿cómo? Ahí te llevo a un buen lugar. Ok. Está bueno, me... Cuenta con ello. Voy para allá para Matamoros. A ver, a ver a quién pesco para una entrevista allí en Matamoros. A ver quién estaría bueno. Ah, sí. Y hay mucha gente que puedes entrevistar. Ya que sí. Músicos también de antaño y músicos de... Hay de todo ya. Sí. Sí, pues lo máximo que he ido es a Reynosa. Y tenía plan se va a ir a Río Bravo también. Y también a San Fernando Tomolipo. San Fernando y Río Bravo. San Fernando, no, hombre, sí. Sí, son los que me faltan conocer, porque hay muchos músicos también. Y también están los Cárdenas. Sí. Los hermanos Cárdenas. Y de aquellos lados. Oh, no, hombre, leyendas de... De la polca y el lechotis guapongo y radova. Oye, compadre, ¿algo más que se me ha pasado con platicar? Esalo. Como que... Como que... No sé. Supongamos que otro que haya sufrido otro percance, otro... No, ¿para qué hablar de eso? Bueno, ¿de qué te gustaría allá para finalizar? Ah, pues, una vez me la pasé muy bien en Houston. ¿En Houston? Sí. ¿Por qué? Hay cuenta que esa fue la primera ciudad grande, güey, a la que fui a buscar, a picar piedra, ¿verdad? Ajá. Y hay cuenta que, pues, hay cuenta que me salí, hay cuenta que el morro que sale del rancho, güey. Sí. A buscar mejor oportunidad. Y fuiste la ciudad grande de Houston. Y vi la inmensa ciudad de Houston. ¿Fuiste también a Pasadena? A Pasadena sí he ido para allá. Pasadena. Qué chulada. Houston sí es muy grande, ¿no? Y muy mixto la población. Pasadena, Nuevo León. Pasadena, Nuevo León. Así se le conoce ya, Pasadena, Nuevo León. Ahí tengo familiares ahí en Pasadena. Mi tía, unas tías que tengo por allá. Oye, entonces, Houston, hay mucha comunidad mexicana, ¿no? Definitivamente. Sí, y hay mucha gente del norte de aquí, del noreste aquí. Ajá. Hay gente de Tamaulipas, de Nuevo León, de San Luis. Y también hay gente allá de Michoacán. Conocí a mucha gente de allá de Michoacán. Ok. Bueno, pues, es una ventaja que tú puedes ir allá y que te lleguen a conocer y que te den trabajo y todo eso. Está padre. No cualquiera, ¿eh? Sí, da cuenta que, pues, me fui a buscar, güey. Me quedé ahí una semana buscando, preguntando. Y, da cuenta, yo siempre me la he aventurado. Me la he aventurado, sí, buscando oportunidad. Chulado. Vamos a ver, pues, te agradezco mucho tu tiempo, de que hayas venido aquí a este pequeño espacio de La Brabata. Eh, se armó una entrevista para el recuerdo, ¿eh? Porque yo creo que al rato vas a pegar, güey, y vas a andar en las grandes ligas. Primeramente, Dios, ¿no? O nunca sabe. Sí, no, y muchas gracias por brindarme aquí tu espacio. No, es que eres bienvenido. Y cuando vamos a Monterrey otra vez, hacemos aquí algo sin problema, una carne asada o algo. O vamos a comer, o te llevo a fundidora. A pasear ahí, al salario de Santa Lucía. Ahí le quiero mandar un saludo a toda la gente aquí, los televidentes. Bueno, pues, ya los televidentes no son... Este, este, los radioescuchas, no, tampoco. Es este, los... Los... Oye, compadre, ¿tienes padrinos? Padrinos, no, no tengo. ¿De así de... Que te financien? No, no tengo, no, no he tenido la dicha de tener un padrino. Ah, ¿te gustaría tener un padrino? Pues, se da cuenta que, pues, te solucionan los varios problemas que puedes tener ahí, que te faltan trajes o que te faltan cosillas, ¿verdad? Sí. Pero, da cuenta que no, pues, todo bien, ahorita vamos bien. Ah, excelente, compadre, qué bueno. Qué chulada. Y también es bueno no deberle nada a nadie. Sí, también hay que cuidarse de eso, porque, pues, no... A mí no me gusta pedir, güey. Y tampoco deberle nada a nadie. Y tampoco deber... Lo que imaginas, quedas endeudado. Sí, ¿no? Tantos corridos que han habido, úsenlos, escuchen lo que dice. Sí. Exactamente. Ahí está la clave. Compa, pues, te agradezco mucho, Salo, que hayas venido aquí a La Brabata. Salo, Salo Venegas. David Smith. David Smith. Saludos. Muchas gracias. Rambe, el gusto es mío. La Brabata. Y ahí quedó. Saludos, amigos de La Brabata. Espero se lo hayan tomado bien esta entrevista. Saludos. ¿Qué su copa?